Baila Si corro me rompo por dentro, maldita la noche de ayer Será mejor volver a hacerte desaparecer Sangre española te quitas en la piel, es un cabal daña floja, solta caballo rey Hey, hey, dime amigo, si quieres bailar conmigo Lanza abulaciones como espadas, se va enclavandito en mi espalda Tres arena y corre la lente Será mejor volver a hacerte desaparecer Sangre española te quitas en la piel, es un cabal daña floja, solta caballo rey Hey, hey, dime amigo, si quieres bailar conmigo Sangre española te quitas en la piel, es un cabal daña floja, solta caballo rey Hey, hey, dime amigo, si quieres bailar conmigo Sangre española te quitas en la piel, es un cabal daña floja, solta caballo rey Hey, hey, dime amigo, si quieres bailar conmigo Adiós 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 Adiós